Ciudad de México, guión gracias a las redes sociales miles de personas pueden estar comunicadas con sus conocidos, conocer lo que pasa en el mundo y estar al tanto de lo que hacen sus ídolos. Sin embargo, aunque el objetivo original de estas plataformas tenía buena intención, el lado oscuro de las personas permite que compartan contenidos prohibidos para poder afectar a otros, incluyendo a los famosos. Hace unos días, el paquete de SAG estaba en la boca de todos, pues se filtró un vídeo del exjugador presumiendo su firme arma mientras cortejaba al destinatario del clip. La fiebre SAG duró unos días y el revuelo cambió de rumbo, pues ahora los internautas se volvieron locos con el pack de Patty López de la Cerda, pues mientras muchos hablaban de él, pocos aseguraban ser los afortunados de haberlo visto. Peso a la fama de esta belleza, hay quienes no conocen su trayectoria, por ello aquí te dejamos algunos datos para que te familiarices antes de buscar sus oscuros rincones. Patricia López de la Cerda nació en la Ciudad de México y es conductora de televisión y periodista del noticiero MXQ Deportes, que se transmite en mexiquense Televisión.pat y ha tenido diversas participaciones en los programas, pues también La Chica del Tiempo, tuvo un programa de revista y otro donde hablaba de videojuegos, hasta que descubrió su pasión por el fútbol y, sobre todo, por el América. Hace unos años, participó en algunas cápsulas de ejercicio para récord, pero actualmente trabaja en Televisión Azteca y ha destacado no solo por su belleza, sino también por sus conocimientos en el deporte. Hace unos meses, Patty anunció a través de sus redes sociales que contraería nupcias con Chris Scoponi, hijo del ex portero de Cruz Azul Norberto Scoponi, aunque no se ha confirmado la fecha del evento.